Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Gobierno Regional de Puno, asfaltado de la carretera Pomata, Yoroko. Con el objetivo de mejorar la transitabilidad de la población beneficiaria y para integrar los pueblos de la zona sur de la región Puno. El Gobierno Regional Puno, viene ejecutando, la obra con un presupuesto que supera los 51 millones de soles. La ejecución del asfaltado de esta carretera beneficiará a más de 50 mil pobladores de las comunidades y pueblos ubicados a lo largo del trayecto, llevando desarrollo y prosperidad. Es importante destacar que también dinamizará la economía y actividad turística en la zona. Además, beneficiará a cientos de transportistas que se desplazan por la ruta que interconectan a los distritos de Pomata, Cepita y Huacuyani. Mi nombre es Elmer José Florecino, estoy a cargo como residente de obra. Consiste en la ejecución de la superficie de rodadura, obras de arte, señalizaciones, lo que es también la parte ambiental. Actualmente se está ejecutándose lo que es obra de arte en este tramo. Tenemos distintos frentes de trabajo. En este frente de trabajo se está haciendo lo que es el armado, lo que es el acero de la lucha superior. La obra tiene un presupuesto de 51 millones 565 mil 454.63 nuevos soles, en las cuales nosotros ahorita tenemos, a todo lo que es el presupuesto total, un avance de 11.59%. A fin de año, culminar en el primer tramo de los 15 kilómetros. Sí, justamente están satisfechos a la vez la población al aire, si es cierto, en la carretera a través de desarrollo. Y tenemos el apoyo tanto de la población y tanto del gobierno regional. Nuestro gobernador regional está comprometido. Actualmente nos han asignado 14.994.000 para la culminación de nuestro primer tramo hasta el 31 de diciembre. Ministerio de Energía y Minas del Perú. Producción cuprífera creció 21.8% en junio. El ministro Oscar Vera Gargurevich encabezó una reunión de trabajo con 31 altos directivos de empresas mineras peruanas y extranjeras, con quienes abordó los logros alcanzados por el Minem para destrabar inversiones y agilizar procesos que coadyuven a la implementación de nuevos proyectos mineros que generen desarrollo, empleo y crecimiento en beneficio de millones de peruanos. De acuerdo al Boletín Estadístico Minero, en el mes de junio, la producción de cobre, zinc, plata, plomo, hierro, estaño y molibdeno experimentaron aumentos significativos en comparación al mismo periodo del año pasado. Las transferencias de recursos generados por la minería a las regiones sumaron más de 6.628 millones al mes de julio. Asimismo, las regiones de Ancash, Arequipa e Ica lideran la captación de recursos a nivel nacional. La inversión minera reportó un incremento del 9.6% en comparación con el mes anterior, alcanzando la mayor cifra ejecutada en lo que va del año 2023. La inversión acumulada al primer semestre asciende a más de 1.895 millones y que al cierre del año se espera ejecutar más de 4.700 millones en este rubro. Actualmente existen en el país cuatro proyectos de centrales eléctricas con energías renovables, que se construyen en Ica, Moquegua y Puno, con una inversión de 841 millones de dólares. Los proyectos inyectarán una potencia de 561.4 megavatios al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Se realizó el lanzamiento oficial de la primera expoferia regional Titicaca Mining 2023. El evento se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Universidad Nacional del Tiplano y permitirá analizar, debatir y compartir experiencias exitosas de la región de Puno, así como fortalecer y promover el desarrollo sostenible y responsable de la pequeña minería y minería artesanal. A través de la Dirección General de Formalización Minera, el MINEM ha puesto en marcha una propuesta de herramienta tecnológica para la comercialización del oro. Asimismo, realizó la cuarta pasantía en tecnologías limpias en beneficio de la pequeña minería y minería artesanal formal y en vías de formalización de Madre de Dios. Municipalidad Provincial de Guaura. Mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Pachacamilla. La premura que tienen los vecinos, el miedo que tienen son ocho años en donde no se le ha hecho caso, pero ustedes pueden ver y vamos a llegar hasta el puerto. En seis meses estamos logrando obras que definitivamente no se iban a concretar porque en las gestiones anteriores lo habían dejado al abandono, incluso no habían hecho el oficio respectivo, no habían cobrado las cartafianzas y prácticamente, como les digo, he presionado muy fuerte a las empresas que querían dejar abandonadas estas obras y hoy día ustedes pueden ver que es una realidad. Simplemente decirles que la mano firme hace que las cosas se logren y las empresas que creyeron que en mi pueblo se iban a burlar, eso no va a ocurrir en cuatro años mientras Santiago Cano sea su alcalde. Bueno, prácticamente ya está a un 90%. Nos falta esa zona de ahí nomás que ustedes saben, la máquina faltadora es violenta. En dos días prácticamente está acabado, así que los puedo ver ya en la próxima semana. El expediente ha sido muy manoseado por las empresas que han tenido, que han sido en la anterior gestión, pero yo he actuado de acuerdo a ley, he ponido las sanciones en el caso respectivo y ya ustedes ven que se está terminando. Que muchas personas aún no lo crean, pues ahí lo ven. Y en este caso pedirle a la población que no haga el riego al asfalto para que no se malogre y decirle que esto se hace con mucho cariño, algo que estaba perdido. Y yo entiendo a veces las caras largas de las personas, pero no es mi responsabilidad en ese caso. Yo he logrado, a base a presión y firmeza, que las empresas cumplan. Y aquí están las sombras que ustedes merecían y con toda la fuerza de mi corazón se las entrego. Municipalidad del Cusco, mantenimiento de vía de la margen derecha del Distrito de San Jerónimo. Continuamos con las labores de mantenimiento en las diferentes vías de nuestra provincia del Cusco. Como parte de las constantes acciones para mejorar las condiciones de vida de los cusqueños, la Municipalidad Provincial del Cusco, encabezada por el alcalde, general Luis Viltrán Pantoja Calvo, viene realizando el mantenimiento de más de mil metros lineales de trocha carrozable, ubicado en la margen derecha del Distrito de San Jerónimo. A ustedes han visto mamás con niños cargando. Hemos visto personas adultas, ancianos también, que a través del tiempo, señores, siguen y no tienen mucho apoyo. Lamentablemente se desplazan por vías llenas de polvo, llenas de tierra, llenas de un abandono total, lleno de barro. Ahora estamos haciendo un apoyo, hermanos, y eso va a continuar. Esta es la primera etapa y la segunda etapa tiene que ser lograr el asfaltado de estas vías. Los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de las vías comprenden el corte perfilado, lastrado con material seleccionado a nivel de base y sistema de evacuación de aguas con cunetas, para lo cual se dispuso de maquinaria pesada como tres camiones volquete de 15 metros cúbicos, dos motoniveladoras, un rodillo compactador y un camión cisterna de agua, así como el apoyo con mano de obra en conjunto con la población, quienes también se sumaron a los trabajos. Y eso es lo más importante, que trabajemos juntos. La Municipalidad Provincial del Cusco, que tiene competencia en toda la provincia. Estamos en el distrito de San Jerónimo, en la parte alta de San Jerónimo, en la margen derecha de San Jerónimo. Entonces, hemos venido a apoyar a los hermanos trayendo maquinaria. Nosotros ponemos la maquinaria y el pueblo pone la mano de obra y juntos estamos haciendo. Municipalidad Provincial de Tarma. Remodelado Coliseo Cerrado Manuel A. Odría. De hoy, por encargo de nuestro alcalde, licenciado Fatim Jiménez Jiménez, se vienen realizando los avances del mejoramiento del Coliseo Cerrado Manuel A. Odría de Tarma. Y podemos ver a todos nuestros colaboradores que vienen haciendo el encofrado correspondiente para lo que va a llegar a ser el vaciado para las veredas del Coliseo Cerrado Manuel A. Odría de Tarma. Acá podemos apreciar que ya se ha tendido un panel de concreto, de cemento, de nuestro Coliseo Cerrado Manuel A. Odría de Tarma. Esta es una transmisión en vivo y en directo para todas nuestras redes sociales de la Municipalidad Provincial de Tarma. Acá podemos apreciar los agregados para este importante trabajo que viene realizando nuestra Municipalidad en beneficio de toda la provincia de Tarma. Acá de mencionar que el día de hoy nos acompaña el ingeniero Pedro Mucha Falcón. Ahí podemos ver el trabajo también por parte de todos nuestros colaboradores que vienen realizando esta importante obra en beneficio de nuestra provincia de Tarma. Arriba ya se ha hecho el tendido de igual manera la colocación de estructura de encajonamiento. Ahí vemos los trabajos que se vienen realizando en estos momentos y vamos a conversar con el ingeniero Pedro Mucha Falcón, gerente de infraestructura y desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de Tarma. Ingeniero, muy buenos días para nuestras redes sociales de la Municipalidad Provincial de Tarma. Importante los avances que se vienen registrando hasta la fecha. Buenos días, Miguelito. Buenos días a todas las fanaticadas del Facebook. Vamos a explicar rápidamente todos los avances. Como ustedes pueden apreciar, estamos terminando todo el avanceado. Desarrollen que llevo a todos. Se verán que el piloto está evaporando en un ship consienzo. Pero no se puede ver en el sexto año. Hoy día lo terminamos ya para el día de lunes poder desencofrar. Les pido ahora que nos acompañen unos vaciados ya las veredas. Como puedes apreciar, hay primeras veredas nuevas que van a ser enchapadas para resplirme en tu aspecto. Esto va a ser completamente enchapado. Ya la nueva estructura del Coliseo Cerrado Manuel Aguadrillo en beneficio de toda la provincia de Tarma. Así es, tenemos las mejores puertas, ventanas, prácticamente toda la fachada principal de Tarma. Y por ello que estamos acelerando la población para que al 17, 18 de este mes tenga ya los ambientes habilitados para este campeonato que se viene analizando. ¿Se viene cumpliendo el cronograma de avance al cual está establecido en el IOR o en el proyecto? Así es, estamos dentro de los plazos. Estamos haciendo diariamente, tanto en la mañana y en la tarde, todo el seguimiento de rendimiento que tienen que tener nuestros trabajadores. Así mismo, estamos coordinando con el residente y supervisor de la obra, quienes vienen llevando de manera contra el cual todo el plazo correspondiente a la ejecución. Algo más que tenga que contar, Frientes. Agradecer la paciencia que tiene la población. Quiero que sepan que va a quedar un Coliseo Avin, va a quedar un Coliseo de primera, para que esté al servicio de todos nuestros deportistas de la provincia de Tarma. Y eso ha sido todo, compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video, para que el algoritmo nos siga recomendando. La XCOMO forma parte de una comunidad de países. ¡Gracias! ¡Gracias!